¡Suscríbete al canal! En el cual les voy a hacer, bueno, bueno, sino que voy a hacer una promoción de canal al suscriptor que me pase la textura que ya le había aportado anteriormente, la textura llamada TheScape32x32, por favor si ustedes la atienden, por favor pasenmela y el suscriptor que me la llegue a pasar dicha textura, la TheScape32x32, que me la vuelva a subir a Mediafire o no sé, a Omega o a Dropbox, Dropbox perdón, le voy a hacer una promoción de canal y pues bueno, ¿no? Es vuestro video, pero solamente especialmente para eso, para hacer el video para el suscriptor que me pasó el video y digo el video, la textura y pues le voy a hacer la promoción, ¿no? Bueno, ¿por qué le estoy pidiendo esto? Bueno, se lo estoy pidiendo sencillamente porque Mediafire ya me han cancelado dos cuentas, por ejemplo, si ustedes van ahorita y se descargan la textura, la de TheScape32x32, la de HeartFamber, no los va a dejar, ¿por qué? Porque los de Mediafire me cancelaron la cuenta, ya van dos cuentas que me cancelan y pues bueno, he estado subiendo los links, por ejemplo, el de hace rato de la textura que subí, el de la, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? La de ZigZag, la subí a Dropbox, la subí ahí para calar nomás para ver si no me cancelaban la cuenta y creo que yo me, creo que me cancelan la cuenta sencillamente por la textura, la de Spats, prueba de craft. Voy a tener que hacerme una cuenta aparte para subir todas las texturas en la cuenta esa, o sea, le voy a poner el nombre de Spats, prueba de craft a la nueva cuenta de Mediafire para ahí poder subir las texturas de la Spats, prueba de craft. Y ya en las otras cuentas diferentes voy a empezar a subir, yo que sé, Spats, prueba de craft, la de TheScape, si es que me la pasan o si no también la de Uproostic que no la ha subido el canal. Que otra, a ver, bueno, voy a empezar a subir más, más, más texturas, pero también la serie que obviamente que no se me tiene que pasar. Creo que además también tengo que subir la serie de Mortal Kombat, también la de Asphalt Stream que nomás subí como un gameplay nomás de dicha juego. Y pues bueno, ya saben que me estoy quedando aquí sin voz, por favor, pásenme la textura, la de TheScape y les voy a dar una promoción de canal. Y pues nada, ¿no? Soy el suscriptor, que me pase primero la textura, les voy a dar una promoción de canal, pero por favor súbrenmela a Mediafire, a Mega, no sé, pero si no llegan a ver este video o no me lo llegan a pasar, voy a volver a subir este mismo video. Y pues bueno, no, si ya sin nada que decir, suscríbanse, comenten, bueno, mejor dicho no. Por favor chicos, les pido su favor y pues bueno, hasta la próxima.